Hay que ir mejor. Disculpen. Elegimos estas dos canciones también porque consideramos que esta vida va cambiando y nos va diciendo muchas cosas. Y pienso que todos decimos cada día, ¿qué será? ¿qué va a pasar? Entonces, por eso esta canción. Empiezo, por favor. ¡Dom, don, don! ¿Qué será, será, será? ¿Qué será, 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 será? Cuando era niña pregunté, óyeme madre, yo qué seré, seré muy lindo, seré feliz. Así me contestó. ¿Qué será, 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 será? ¿Qué será, será, será? ¿Qué será, 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 siempre? La vida te lo dirá. ¿Qué será, será? ¿Qué será, 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 será? La vida te lo dirá, ¿qué será, será? Cuando llegó mi juventud, nació de pronto una ilusión, será un román, será un amor, y el corazón habló. ¿Qué será, qué será, qué será, siempre la vida te lo dirá, ¿qué será, qué será, qué será, siempre la vida te lo dirá, ¿qué será, qué será, qué será, siempre la vida te lo dirá, siempre la vida te lo dirá, ¿qué será, qué será? Aplausos